La leyenda viviente Paloma Macari Paloma Macari Paloma Macari Paloma Macari Como me duele Gracias Gracias Todo el mundo Sé que tienes un nuevo amor Si valga mi deseo lo mejor Si es mi mundo traes felicidad Tu eres alguien más de la verdad Como el amor El amor Me diste tú Este amarillito Te marcho hoy Mucho se me duele Pero Ay Cómo me duele Manos arriba todo el mundo Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cuenta cuatro Dos 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 ¡Oh, oh, oh! 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 Siento algo que me muere, que empiece a bailar Todos somos parejas, todos vamos a gozar Baila y baila esta cumbia, mueve, mueve así Todos las manos en aire, grite, grite con la bruta Baila, baila esta cumbia, mueve así Los ritmos de igualdad, se quedan sonados todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve así Baila, baila esta cumbia, mueve así Baila, 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 baila I'm right up I'm right up Pesos Y ya, mi amor Ahí ya está con él Porque si no Armamos un empayote Pero si nos paga a traer, güey Uy, se cae en la embajada, eh No mames No pues esto En el 7 me dice ya Papá, darte la cuenta, güey No mames Joder, la chingada Se esco A mi jo no trape nunca De verdad que sí, claro Claro, mi amor Si, ahí está ¡Claro! Claro, mi amor Como tiene que ser Dale, mi amor Salud Decimos Güey, decimos Salud y me la metes, ¿ok? Sin salido, porque anda bien sudada ahorita la verga Así es que, ¡salud Cabrales! Salud y me la metes, 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 ¡salud Cabrales! Que es lo más allá de él Hay una bestia que te amaba Y te perdí la vida Sin una bestia que te llamaba No hay más allá de él Sin una bestia que te llamaba Sin una bestia que te llamaba Sin una bestia que te llamaba ¡Que es lo más allá de él! He elevado el África ¡I le سے la creación que te llamaba